Hola, bienvenida a esta clase número 2. Permíteme que para empezar te cuente una historia. Hace algún tiempo quedé con una amiga y me contó que no se sentía bien. Hizo especial hincapié en que ella de verdad comía bien y que se esforzaba por seguir unos hábitos de vida sanos, pero en vez de mejorar cada vez se sentía peor. Se quejaba principalmente de chazón, gases, estreñimiento, mal dormir y retención de líquidos. Y claro, le pregunté, ¿qué es comer bien para ti? ¿Cómo te alimentas habitualmente? Muy seria, me dijo, todo a la plancha y acompañado siempre de ensalada. Y por supuesto por la noche solo me quedo en la ensalada, no vaya a engordar. A priori no parece que coma mal, ¿verdad? Aquí es donde Ayurveda marca la principal diferencia con respecto a otros sistemas de alimentación, porque trata a la persona y no al problema. Según Ayurveda, todo lo que existe, incluido nosotros mismos, está formado por cinco elementos. Espacio, aire, fuego, agua y tierra. Cada uno de estos elementos tiene una función y un impacto sobre nuestro metabolismo y claro, estos elementos que están más elevados son los responsables de todos esos malestares. Imagínate la sorpresa de mi amiga cuando le dije que todo lo que le pasaba era un desequilibrio de batadosha por exceso de espacio y aire y que para solucionarlo lo que tenía que hacer era dejar los crudos y las ensaladas y optar mejor por platos más nutritivos de cuchara en los que hubiese principalmente cereales, verduras y por la noche algún que otro tubérculo. Lo que necesitaba ella era más elemento tierra. Estaba tan desesperada que me hizo caso, aunque lo hizo muy preocupada porque tenía miedo a engordar. Y no solo no fue así, sino que además todas sus molestias fueron desapareciendo y no han vuelto a aparecer. Además, ahora su alimentación es mucho más divertida y variada, como te puedes imaginar. ¿No te parece increíble? Pues bien, ahora me gustaría que hicieras un ejercicio. Piensa en la gente que tienes a tu alrededor. ¿Sois todos iguales y os comportáis de la misma manera? ¡Claro que no! Y es que cada uno tenemos unas características innatas que nos hacen únicos, unos hábitos fisiológicos y unas preferencias climáticas determinadas, unas apetencias concretas. No necesitamos el mismo número de horas para sentirnos descansados, ni reaccionamos al estrés de igual forma. Incluso tenemos una tendencia natural para sobrecargar ciertas partes de nuestro cuerpo y desarrollar siempre que sufren el mismo tipo de sintomatologías. Como ves, todo esto viene determinado por el porcentaje de esos cinco elementos dentro de tu interior y es lo que en Ayurveda conocemos como biotipo. Y si cada uno tenemos un biotipo concreto, ¿crees que tiene sentido que se nos trate igual cuando lo que queremos conseguir es algo determinado? Por eso, el principal error que comete la gran mayoría de la gente cuando quiere empezar a mejorar sus hábitos es ponerse a dieta. Las dietas, independientemente de cuál se trate, siguen todos unos patrones y unas reglas establecidas que sirven para todo el mundo iguales. Y esa es la razón por la que a la larga no funcionan y que en algunos casos incluso hasta son contraproducentes. De ahí la importancia de que conozcas tu biotipo. Te ayuda a darte cuenta de por qué eres como eres y por qué te comporta como lo haces ante ciertas situaciones. Sabiendo esto, sabrás darte todo aquello que más te beneficia según el momento. Este es el éxito de Ayurveda y la razón por la que no debe considerarse como una dieta sino como un estilo de vida. Para terminar, déjame que te pregunte algo. Si hemos quedado que todos somos distintos y que tenemos unas necesidades determinadas que cubrir, ¿crees que todos deberíamos alimentarnos de la misma forma y seguir las mismas proporciones de grupos de alimentos? Si te parece bien, piénsalo y te cuento en la siguiente clase lo que opino yo al respecto, en los fundamentos del plato único. Harium. 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 Gracias por ver el video.